Un hecho de intolerancia que se registró en el mercado público de Belladupar, dejó a un carnicero herido a puñal. Pasadas las 12 del mediodía de este domingo, en el concurrido lugar que hoy se encuentra cerrado debido a la desinfección que realizan las autoridades locales, ocurrió un altercado entre dos trabajadores. Luis Sebelio Calderón Cuadrado recibió una puñalada en la parte posterior del tórax, a manos de otro empleado del mercado supuestamente porque no le colocó una canción que minutos antes le había solicitado. Al parecer estas dos personas se encontraban en estado de embriaguez, hecho que contribuyó a que esta situación se saliera de control. Calderón Cuadrado fue auxiliado y conducido a la clínica Santa Isabel, donde fue intervenido quirúrgicamente. Mientras que el agresor tuvo que dar declaraciones de este hecho ante las autoridades competentes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.